1, 2, 1, 2, 3 El Mercayagua otra vez Para tu corazón Perú Con el respaldo total De los San Cristal Perú M.L. Producciones Requindo y Escuchando Producciones Culpable, culpable, culpable es mi corazón Culpable, culpable, culpable es mi corazón De haberte querido tanto, de haberte amado tanto Culpable es mi corazón De haberte querido tanto De haberte amado tanto, de haberte querido tanto Culpable es mi corazón De haberte amado tanto Mramer Tener tu corazón Otra vez te enamoraste M glucocoglog connecting overtu Samiento que el amor es para ti Culpable es tu corazón de haberte enamorado De una vil traicionera Lloraré, sufriré Por culpa de tu amor Lloraré, sufriré Por culpa de tu amor Sabiendo que la quería Me la se ha marchando Sabiendo que la amaba Ella me ha dejado Sabiendo que la quería Ella se ha marchando Sabiendo que la amaba Ella me ha dejado Corazoncito ya no llores Corazoncito ya no sobras Algún día encontrarás Otro amorcito de tu vida Corazoncito ya no llores Corazoncito ya no sobras Algún día encontrarás Otro amorcito de tu vida Muchísimas gracias Amigo mío Willy Kass Siempre con Sazón Chileano Arriba al norte Ay, 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 ay Otra vez Por ahí está Luis Conde Y Jacqueline Y Jacqueline Y en cancha Cancha Mi amigo De toda la vida Sino Quispe Tupia La casa De la Panigüela Ja, 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 ja Vamos El Mercayagua Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Joel Estrada Siempre por cancha a cancha William Guaranja Como siempre los amigos Recorriendo costas, sierra y selva De Quinto Y escuchando Producciones Marina León ML Producciones Night Loss